Gracias, asambleísta Ron. Vamos a solicitarle, por favor, a los compañeros asambleístas, un poco en honor a los que hemos hablado, que utilicemos el tiempo usando los disinéuticos que nos corresponden a cada uno. Tiene la palabra el asambleísta Juan Lloret. Voy a hablar, voy a hablar en este momento, ya te cuelgo. Chao. Muchas gracias, señor presidente. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos, asambleísta. Por favor, prosigue. Muchas gracias, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Pensaba y reflexionaba con atención mirando las cifras que nos proyectaba el señor ministro de Finanzas. Y quiero pensar que existen voluntades para poder sacar adelante al país el cúmulo de voluntades. Sin embargo, eso no es lo suficiente que se requiere en estos precisos momentos. Y, es más, yo pienso que se tiene que trabajar a nivel de un proyecto o un plan económico que pueda involucrar todos los ámbitos que hoy se han puesto en evidencia. Por lo tanto, a más de las macroeconómicas y de las perspectivas de crecimiento, siento, señor presidente, que existe cierto grado de improvisación y de desesperanza a través de lo que estamos viviendo en estos días. Nuevamente, nos encontramos con un conjunto de ideas, de buenas intenciones, pero que en la práctica, si tengo que catalogar a este gobierno, seguramente yo lo catalogaré como el gobierno de los anuncios, señor presidente. ¿Y por qué me refiero al gobierno de los anuncios? Porque precisamente han pasado más de 30 días, señor presidente pueblo ecuatoriano, más de 30 días desde que el presidente Moreno hizo el primer anuncio. El primer anuncio con respecto a una serie de medidas económicas que se debían implementar en el país. Ustedes recordarán el impuesto a los vehículos y también una contribución del sector público. Eso lo hizo el 12 de marzo, pueblo ecuatoriano. Ha pasado más de 30 días desde el primer anuncio, luego se hicieron dos anuncios adicionales, el 10 de abril y el último el 12 de abril. Pero en la práctica, pueblo ecuatoriano, a la Asamblea Nacional no le ha llegado absolutamente ninguna propuesta en más de 30 días. Eso nos pone en evidencia que este es el gobierno de los anuncios y este es el gobierno de las improvisaciones, señor presidente. Y una muestra más de la clara improvisación es la falta de atención que se le ha dado, sobre todo al sector de la salud. El 5 de enero la Organización Mundial de la Salud notificó a los Estados miembros sobre el alcance y el avance del virus del COVID-19. Tuvieron tres meses, señor presidente, tres meses para proveer los recursos necesarios para atender esta crisis. De estos hechos se puede... Yo tengo dos hechos que son relevantes y que quiero resaltar en esta intervención, porque de esto depende la vida o la muerte de las personas, la vida o la muerte de los ecuatorianos. El primer hecho, con los antecedentes que les acabo de decir, el 21 de marzo la señora ministra de Salud manda su carta de denuncia, porque no es una carta de renuncia. En esa carta dice con claridad y denuncia al pueblo ecuatoriano que nunca se entregaron esos recursos adicionales al presupuesto corriente del Ministerio de Salud Pública para enfrentar esta crisis. Eso lo anuncia el 21 de marzo y eso marca la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. El domingo 22, en un espíritu de unidad, la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, le plantea al pueblo ecuatoriano y sobre todo al presidente Moreno y al ministro Martínez que no pague la deuda, porque había que priorizar esos recursos sin lugar a dudas para atender la emergencia sanitaria. Pese a que el día anterior al pago de la deuda, el presidente del Banco Mundial, David Malpaz, anuncia que ha exhortado al grupo G20 para permitir que los países pobres no paguen y suspendan el pago de la deuda. Pese a ese anuncio, pese a la voluntad de la Asamblea Nacional y al respaldo que le da para el no pago de la deuda al gobierno nacional, poco le importó y el martes 24 de marzo se pagan 320 millones de dólares. Este es un hecho importante. ¿Por qué? Porque marca la diferencia entre la vida y la muerte. Porque como usted conoce, presidente de la Asamblea, y el economista Martínez también conoce, hay que establecer el costo de oportunidad, el costo de oportunidad del dinero. El economista entiendo que conoce ese concepto. No es lo mismo tener 320 millones de dólares el 24 de marzo para atender la emergencia, porque con esos 320 millones de dólares se podía haber comprado las medicinas, los respiradores, las pruebas, los test, los equipamientos médicos, y pudo haber equipado con personal médico para atender la crisis, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. No es lo mismo ese costo de oportunidad del dinero el 24 de marzo que tener 2 mil millones de dólares a fines de este mes. No es lo mismo, porque eso marca la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. Y es evidente que se priorizó, en este caso, el pago de la deuda. Y ahí yo tengo una inquietud con respecto a los tenedores de esos bonos. Y lo digo con claridad, porque hay una serie de antecedentes en las cuales el viceministro de Economía y Finanzas de este gobierno se reúne en el mes de octubre precisamente con esos tenedores. Y ahí ya me entran una serie de dudas, porque en el momento en el cual se hace ese pago, se garantiza precisamente a esos tenedores una rentabilidad, en desmedro de lo que pudo haber sido salvar la vida de miles de ecuatorianos. Y es este hecho, presidente, que marca la pauta precisamente. Pero yo debo rescatar y resaltar sobre todo que aquí hay un cúmulo de errores, tanto de los resultados de la aplicación de un modelo fondo monetarista antes de la crisis del COVID-19. Si ustedes revisan los indicadores macroeconómicos, se van a dar cuenta que en el 2019 cerramos con un decrecimiento del 0.5% del PIB. Y hay un elemento adicional. Existe en el Ecuador deflación del 0.7%. Y esto es más grave. ¿Por qué? Porque lo que han hecho durante estos tres años es meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos. Y sobre todo, a través de esas medidas de austericidio, lo que han logrado es reducir los ingresos en los ciudadanos en la gran masa salarial con los despidos, con los recortes. Y eso ha logrado precisamente tener esta deflación. Porque cuando cae el consumo, cae la demanda. Y si es que cae la demanda, también cae la producción. Y cuando cae, evidentemente, la producción, por supuesto, caen los tributos, caen las importaciones. Es un ciclo. Y para poder hacerle frente a ese ciclo, hay que tener medidas contracíclicas. Y el camino que ha marcado el ministro Martínez, lamentablemente, va en contrasentido a lo que el Ecuador necesita. En su introducción, muchos países del mundo están teniendo medidas contracíclicas. Y aquí se quiere atacar el problema recortándole nuevamente o metiéndole la mano en los bolsillos de los ciudadanos, de la clase media, sobre todo, y de los sectores laborales. Nosotros y la bancada de la Revolución Ciudadana no estamos de acuerdo. Y jamás vamos a estar de acuerdo con que se tiene que meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos y mucho menos en las circunstancias. Esas medidas, lo único que van a hacer es seguir en ese ciclo económico. Hay que tener medidas contracíclicas que nos permiten afrontar. Y precisamente la Revolución Ciudadana ha caracterizado por ser una oposición, pero una oposición propositiva, presidente. Nosotros hemos iniciado ya una serie de conversaciones a nivel de las otras fuerzas políticas. Hay una propuesta que está en la Asamblea Nacional y, de hecho, la Revolución Ciudadana ha incorporado tres iniciativas de ley en este periodo, en este tiempo. Precisamente buscando tener un mínimo de piso social que busque dar ciertas garantías, sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Aquí el ministro ha planteado que se está proponiendo un bono de 60 dólares a cerca de un millón de personas. Bueno, pues, ese bono de 60 dólares va a servir seguramente para un sector de la población. Pero, ¿qué pasa con los otros 3 millones de personas que perdieron sus ingresos porque son comerciantes informales, porque son comerciantes autónomos? Y, precisamente, yo no veo una respuesta. Se está planteando 60 dólares cuando sabemos que la canasta básica familiar está en alrededor de 700 dólares. Con 60 dólares, yo le pregunto, una familia de cinco miembros, tiene que subsistir con esos 60 dólares porque cayeron todos los ingresos. No tienen nada de ingreso. Tienen que subsistir con esos 60 dólares cinco miembros de la familia. Es decir, 12 dólares al mes para comer todo el mes. Por Dios, eso no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, hay que pensar en un proceso mucho más fuerte de sostenimiento del piso social. También nosotros hemos planteado una serie de acciones y medidas para poder sostener y mantener el empleo, que eso tiene que ser la prioridad. Y no se lo hace metiendo la mano en el bolsillo de los servidores públicos y privados o de los empleados y trabajadores. Nosotros hemos planteado algunas medidas para obtener recursos. 10% de utilidades a la banca en el 2019. ¿Cuál va a ser la contribución de la banca en esta crisis? Yo me pregunto. El 9% del patrimonio a los patrimonios que superan el millón de dólares, que sean precisamente esos sectores más pudientes los que puedan aportar para solventar estos momentos difíciles. El 25% de contribución a aquellos que se beneficiaron con la remisión del 2019, en especial las grandes empresas que este gobierno precisamente se encargó de darles ese beneficio de la remisión tributaria. Un techo máximo a los aranceles conforme a lo que establece la Organización Mundial de Comercio. Hay que manejar el sector externo de la economía, presidente. Si es que no se logra manejar el sector externo de la economía, lamentablemente estamos sacando dólares a través de importaciones y hay que mirar cuántos dólares han salido en estas últimas semanas y a qué sectores precisamente. Si es que no logramos tener ese control del sector externo, el sostenimiento de la dolarización es muy difícil. Y, por supuesto, hemos planteado medidas de reactivación económica y productiva, sobre todo un gran paquete que busque reestructurar los pasivos. Cuando me refiero a los pasivos, están desde las planillas de servicios básicos, luz, agua, teléfono, hasta los precarios. Todos los pasivos tienen que reestructurarse y ahí se necesitan una serie de medidas. No se necesita solo la buena voluntad de los sectores como la banca, sino se necesita política pública para poderlo aplicar en beneficio del país. Y termino, señor presidente, haciéndole preguntas muy puntuales y sí espero, presidente, que el ministro pueda tomar nota de estas preguntas porque son más que urgentes para poder afrontar esta crisis. Y no queremos evasivas, le digo con sinceridad, nosotros tenemos más de siete meses sin que el ministro de Economía y Finanzas nos responda alrededor de cinco o seis oficios con relación al Fondo Monetario Internacional. Siete meses sin respuesta, presidente. Y tampoco ha asistido a las comisiones ni de salud ni a las comisiones económicas precisamente para rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Y voy con las preguntas, presidente. Señor ministro, confirme si el despliegue de los 760 millones de dólares para la adquisición de equipos médicos, protección, test de detección, medicamentos, camas de cuidados intensivos, hospitales, respiradores, etcétera, que usted indicó en sus declaraciones que fueron públicas, son recursos adicionales a los 797 millones de dólares que fueron asignados en el presupuesto inicial 2020 para bienes y servicios en el sector salud. ¿Son adicionales o son los mismos que ya estaban asignados al sector salud? Segundo, presente la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y demuestre en qué grupos de gastos se han realizado las asignaciones adicionales para enfrentar la emergencia y en qué fechas les realizó. ¿Por qué es importante estas dos inquietudes? Porque hay el oficio de la señora ministra y hay otros oficios firmados por la señora ministra de salud en el cual da cuenta de que no se dieron las certificaciones presupuestarias, en el cual da cuenta de que no se asignaron los recursos necesarios para la atención de la emergencia. Tercero, ¿cuál es su plan de contingencia en el caso de que los tenedores de bonos no den su consentimiento para diferir el pago de intereses? ¿Qué pasa con las cláusulas de cross default al no haber pagado la deuda? ¿Implica la pérdida de oro para la República? Quizás hay que mirar con qué están, cómo están los colaterales de la deuda. Ojo, colegas legisladores, hay que mirar cómo lograron poner los colaterales de la deuda o con qué se están respaldando precisamente esas operaciones. Quinto, ¿cuál es su propuesta para fortalecer el sector externo considerando el ingreso de divisas es bajo y por el contrario se estima la salida de capitales que podría superar los 40 mil millones de dólares? O si no es ese valor, díganos cuál es el valor con respecto a la salida de capitales que se podrían estimar. Seis, ¿precise cuándo llegarán los 2 mil millones de dólares que indicó se prestarán, que se dieron a cambio del pago de los 324 millones de dólares? Este pago de los 324 millones de dólares desfinanció el gasto de las remuneraciones. Hoy estamos 15 de abril, señor ministro, y nuestros maestros todavía no cobran asociaciones y diferentes sectores de la y a sus remuneraciones. Siete, ha indicado que no se tiene espacio fiscal. ¿Qué problemas tiene con la liquidez de la caja fiscal? Indique en cuánto se han disminuido los ingresos tributarios por efecto del crédito tributario, cuánto por la aplicación de incentivos a la ley de fomento productivo, cuánto, cuánto se ha afectado a nivel de los del ingreso. Siguiente, ¿en qué estado se encuentran los procesos para cumplir los 2.000 millones de concesiones que se registraron en la proforma presupuestaria 2020 como ingresos permanentes? ¿Por qué decidió hacer un RIPO, señor ministro, un RIPO con los bonos del Estado en vez de emitir directamente bonos? ¿Cuáles son los riesgos fiscales, señor ministro, de la operación, de esa operación de RIPO que usted hizo? ¿Por qué no se están cobrando la salida, ¿por qué no se está controlando la salida de capitales? En el proyecto de ley que usted plantea se incluye la legalización de los activos que están en el exterior, nuevamente se incluye ese pedido. ¿Cómo eligió usted, señor ministro, a su viceministro Esteban Ferro? ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo llegó a ser seleccionado? ¿Qué instrucciones le dio usted, señor ministro, a Esteban Ferro para la reunión con los posibles tenedores de la deuda en el mes de octubre? ¿Qué instrucciones o fue usted el que le dio instrucciones a su viceministro para que dé una entrevista siete días antes del pago de la deuda de los 320 millones de dólares indicando que es una prioridad del Estado pagar esa deuda? Esas fueron instrucciones suyas y termino con dos preguntas adicionales, tres preguntas adicionales. La Organización Mundial de Salud declaró el coronavirus en una emergencia internacional de salud pública el 30 de enero del 2020. ¿Por qué se esperó hasta el 16 y el 18 de marzo para solicitar a los multilaterales el financiamiento para atender esta emergencia? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? ¿Cuál es el presupuesto asignado y disponible sobre todo para afrontar la emergencia sanitaria? ¿A qué entidades? ¿En qué fechas y en qué proporción se han destinado esos recursos sobre todo en el sector salud? ¿Cuál era el monto de recursos existentes en la cuenta del Tesoro Nacional el día que usted tomó la decisión de pagar esos 320 millones de dólares? ¿Cuánto tenía en caja, señor Ministro? ¿Cuánto tenía en la cuenta del Tesoro Nacional? ¿Cuál es el listado? Y esta es una pregunta fundamental. ¿Usted conoce porque a decir de la entrevista que usted tuvo con el señor Roldán en un medio de comunicación dio a conocer que se iba a reunir con los tenedores de los bonos? Quiero saber y el país necesita saber esta respuesta. El país necesita saber quiénes son esos tenedores de esos bonos que se beneficiaron con ese pago de 324 millones de dólares. Cuando usted en esa rueda de prensa con el señor Roldán dieron a conocer al país que se iban a reunir con esos tenedores de esos bonos. Esas son las interrogantes señor Presidente de la Asamblea. Yo, luego de esta comparecencia Presidente, hemos tomado la decisión como bancada de la Revolución Ciudadana de poder llevar adelante un proceso de fiscalización con el correspondiente juicio político al señor Ministro de Economía y Finanzas. Déjeme decirle que las respuestas que dio al inicio no nos satisfacen. que su intervención con respecto a las buenas intenciones no son suficientes. Que el Ecuador necesita acciones y actuaciones oportunas de quienes están al frente de estas carteras de Estado. Que ese triste episodio que se vivió a causa de ese convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional en el mes de octubre señor Presidente no se vuelva a repetir. En esa ocasión fueron 11 muertos 11 vidas humadas que se perdieron. Hoy ya sobrepasamos las centenas. No queremos que sean miles de muertos en el Ecuador. Por lo tanto esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica con el país de poder tomar los correctivos que sean del caso. Y les invito a las bancadas a las diferentes bancadas a sumar esos esfuerzos para poder pasar del exhorto a las acciones para poder pasar de las peticiones a las fiscalizaciones y les invito a ser parte de ese proceso de fiscalización y con el correspondiente juicio político al mismo tiempo que les invito también a ser parte de esa construcción propositiva proactiva en beneficio de las grandes mayorías pero sobre todo del pueblo ecuatoriano de la gente de los pobres de los pobres que hoy no tienen que comer precisamente porque no se han garantizado esos recursos para que se puedan dar esas condiciones de bienestar en la población. Muchas gracias. Tienes tiempo asambleístas. ¿Quiénes? Tienes tiempo asambleístas.